¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Fácil. En esta ocasión vamos a preparar unas costillitas a la BBQ. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar costilla de puerco. Yo compré costilla con falda. Ustedes pueden comprar solamente pura costilla. Vamos a necesitar de esta salsa, que es salsa BBQ, hay diferentes marcas, agua, un poco de sal, aceite y hojas de laurel. Y para acompañar vamos a necesitar salsa kapsu, de esta es sazonador, salsa inglesa, chile tajín, limón y salsa picante si así lo desean. En una cacerola vamos a colocar el agua, aquí lo tenemos, y la carne. Vamos a poner la carne. Vamos a agregarle lo que nosotros tengamos de medida de sal. Yo ya tengo mi medida. No mucha, porque la podemos salar. Un poco de aceite. Esto también lo pueden agregar al último. Y vamos a agregar las hojas de laurel. Y vamos a dejar hervir hasta que la carne esté bien cocidita y se haya consumido la mayor parte del caldo. Si ya está cocida, ya redujo toda el agua, todo el caldito, solamente queda la grasita. Y vamos a dejar que se empiece a dorar. Y también vamos a empezar a agregar ya la salsa barbecue. Bueno, aquí tenemos ya la salsa. Ya la carne ya se está empezando a dorar. Y ahora vamos a agregarle la salsa a nuestra carne. La vamos a dejar alrededor de unos 5 o 10 minutos. Y ya la podemos hervir. Pues ya quedaron las costillas. Ahora vamos a servirlas. Así, ahorita limpiamos nuestro platito. Espero les guste esta receta. La compartan con su familia. Yo hice una sopita, un espagueti japayano, que también lo pueden encontrar en mi canal. Y pues bueno, recuerden suscribirse, comentar, darle un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. Adiós. 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 Gracias.